Hola, muy buenos Buenos días, estamos aquí en DGES TV, TV Aprendiendo, martes 22 de noviembre, se nos está acabando el año, pero el programa de oficios y profesiones le tocaba el día de hoy y nos acompaña un electricista de aquí de Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, ojalá que podamos aprender de él con relación a este oficio. Las técnicas, varias técnicas tienen este taller, el taller de electricistas y ojalá que les guste este programa, no hay pretexto de vernos, ya están descansados, ya gastaron, ya compraron el fin de semana, o sea que hoy, el día de hoy nos acompañan seguramente con una sonrisa, con una bella sonrisa y bueno, mi nombre es Nicte Navarro Toscano y tengo el placer de presentarles al electricista, su nombre por favor. Bueno, sí, es Cupertino González Hernández. ¿Dónde trabaja usted? Trabajo aquí en Dirección General de Secundarias Técnicas en el Distrito Federal. ¿Cuál es el horario que usted cubre? Bueno, estamos trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde, si es que las necesidades no las exigen, si no, nos pasamos un poquito. Ah, o sea, dependiendo de las necesidades, si llegara a haber algún problema ya un poco más tarde, ¿se tiene que quedar? Claro, 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 sí. ¿Qué tipo de reparaciones son las que usted hace diariamente? Bueno, como reparaciones en sí, no lo tomamos, yo creo que aquí podemos hablar de ya técnicamente de tres tipos de parámetros, uno es el mantenimiento predictivo, otro el correctivo y el que más estamos aplicando es el preventivo. Si son tres, nos enfocamos más al preventivo porque es el que hace que la vida útil de los materiales, en este caso de los contactos, luminarias y demás, pues se alarga un poquito más. ¿Podría explicar los tres tipos con detenimiento para que nosotros lo podamos entender? Bueno, el predictivo ese no lo estamos manejando cotidianamente porque ese nada más es en cuestión de diseño, el preventivo es aquel donde vamos dando limpieza a las partes vivas, a las partes móviles, vivas, eléctricamente móviles, a la cuestión mecánica y demás, y eso hace que el funcionamiento sea más óptimo de los elementos. El correctivo, pues básicamente es cuando ya sustituimos las piezas que están dañadas, que ya por el uso o por la vida útil en la cual está diseñado el elemento. De ahí viene el mantenimiento predictivo que ya el que diseña, pues ya sabe para qué tiempo de vida útil está trabajando las piezas. Usted ahorita utilizó un término, la palabra vivo, ¿qué significa este término? Bueno, eléctricamente vivo es cuando la electricidad está pasando por ahí constantemente, a eso le llamo vivo. O sea, está pasando la corriente, la energía en este cable, o sea que estos cables no los puedo tocar. Por seguridad no, por seguridad no, pero sí hay maneras de hacerlo, pero eso mejor no lo digo para que no se metan en broncas. ¿Qué tipo de actividades hace que sean sencillos? ¿Cuáles son las sencillas? Ay, qué caray, pues en electricidad, yo pienso que no por presumir, pero no hay nada sencillo. Ahí todo tiene su riesgo en mayor o menor grado, pero como sencillo, sencillo, no creo, la verdad no. Y complicado, ¿qué es lo que ha arreglado, que ha sido muy, muy complicado aquí en dirección general? Bueno, complicado, en sí no hay complicado ni hay sencillo. Yo creo que el problema aquí sería, vamos a describir una parte sencilla, ¿por qué es sencillo? Yo reparo una falla y eso es totalmente sencillo. Sí, yo creo que lo complicado sería detectar qué originó la falla. Eso es lo complicado, porque pues cambiar una pieza es muy simple. Casi cualquiera lo podría hacer. Mecánicamente no hay mayor problema. Sí, definitivamente, pero no hay sencillo, no hay difícil. Todo tiene un grado de dificultad. ¿Cuenta usted con la ayuda de más personal en el caso de electricidad aquí en dirección general? Bueno, sí, como no, tenemos aquí en dirección general, tenemos al señor Ricardo Soto Vera, una persona muy reconocida, capaz y bien preparada. Académicamente, no podríamos hablar, pero yo creo que rebasa a los académicos, señor. Sí, somos dos personas, dos electricistas. Lo que sí es importante recalcar, que el mantenimiento no se da de una manera uniforme y solitaria. Tenemos que contar con… normalmente por parejas, por seguridad. ¿Por qué? Bueno, mencionaba por seguridad porque en especial en este edificio se aplica el mantenimiento con energía viva. Otra vez mencionamos la palabra y por qué energía viva, porque jamás se hacen cortes de corriente. Entonces, eso implica un riesgo físico, porque podemos sufrir una caída, podemos sufrir una electrocutación. Entonces, la pareja siempre debe estar capacitada y enterada de todos los movimientos que vas a hacer para que en su momento, si hay peligro, entonces, pues de inmediato se acuda a auxiliar o avisar a las personas correspondientes. Y ustedes, los electricistas, que en este caso son solamente dos, ¿también ayudan o apoyan a otras áreas? Bueno, la disposición siempre se tiene, esto va a depender de las necesidades que se generen. Normalmente, los apoyos fuertes es cuando una escuela solicita el apoyo de los electricistas, entonces, si ya acudimos y apoyamos y esos apoyos se debe a que, pues la electricidad es muy delicada y compleja a la vez. ¿Cuántos años tiene usted trabajando como electricista? Bueno, en sí, en sí, como electricista, la verdad no lo puedo contar porque son muchos años, ¿sí? De técnico profesional tengo alrededor de unos 23, escasos 24 años. Ya nos empezaron a mandar preguntas, ya tenemos bastante rating, hay que agradecerle a las técnicas que están conectadas y están siguiendo esta transmisión de oficios y profesiones, la 30, 32, 34, 41, 50, 56, 57, 64, 75, 80, 98, 63, a Gina, José Vasconcelos, 78, 26, 100, 6, 44, 54, la 9 y la 43. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, aquí están bien marcadas las actividades y de acuerdo a la especialidad, aquí en dirección general hay, pues mencionando la electricidad, serrajería, carpintería, pintura, hasta hojalatería por ahí tenemos, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que hacer aquí, aquí como en casa siempre hay que hacer, cuando tú volteas a un lado siempre hay que hacer, pero vamos respetando las especialidades y de ahí vienen todos los apoyos. De la técnica 48, ¿cuánto tiempo tiene trabajando como electricista? No, no nada más aquí en dirección general, sino en general, ¿cuántos años tiene dedicándose a ser electricista? Como 30 años, yo creo que la mitad de mi vida. La técnica 10, ¿cuál es la experiencia más peligrosa que ha vivido como electricista? Bueno, en sí, en sí, en lo personal, he tenido la fortuna de no tener experiencias desagradables, lo más que me ha sucedido es que al darle mantenimiento, al empotrar un circuito más en un centro de carga, al hacer el ensamble, al hacer el ensamble, se puso en corto el sistema de operación del breaker con el gabinete y ahí dio un flamazo tremendo, pero eso es lo más. Pero sí, como experiencia, como espectador, se ha visto a gente que ha sido perforada totalmente por la electricidad. La técnica 13, ¿dónde considera usted que reafirmó más sus conocimientos? ¿En la escuela o en la práctica? La técnica 13 nos pregunta esto. Bien, es una pregunta muy interesante. No se puede decir realmente de reafirmar porque en la escuela te dan todas las herramientas básicas para poderte desempeñar como cualquier oficio, en este caso la electricidad. Sin las herramientas que te da la escuela no te puedes reafirmar en ningún lugar. Es muy importante la pregunta y muy compleja a la vez, pero es lo que le puedo decir. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos de su trabajo? ¿Qué es lo que no debemos de hacer precisamente para no electrocutarnos o no llevarnos una descarga? Bueno, depende. Si es como usuario, es una parte. Si es como técnico, es muy diferente, porque son diferentes niveles. Si es como usuario, pues prácticamente nada más es no meter las manitas donde se sepa que hay electricidad. Y si las metes, que sea prudente más que nada. Pues lo más que se puede hacer en casa para la gente que es usuario, pues bajar interruptores, subir interruptores, etc. Pero ya en la cuestión de mantenimiento, que se consulte un experto para resguardar su seguridad. O sea que no puedo meter mis deditos en los enchufes, porque a lo mejor ando así media baja de pila, necesito energía, necesito algo, sentir alguna experiencia con adrenalina. ¿No puedo meter los dedos entonces? Bueno, ya eso ya rebasa la cuestión técnica, pero pues con eso de la modernidad, probablemente si es eléctrica, usted funciona con carga pasiva, pues vamos a recargarse. Pero no, no lo haga, no lo haga. No, 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 eso no. Ok, está bien, no lo haré. No, y consejo para los chicos, por favor, estén en el taller de electricidad o no, de todas maneras hay que tener mucho cuidado. Hay veces que queremos experimentar o ver qué es lo que pasa, como ahorita mi pregunta un poco absurda, pues nada más tener mucho, pero mucho, mucho cuidado. Del lado derecho tenemos la herramienta que él ocupa. ¿Nos podría decir en qué caso, para qué lo utiliza, diario carga con todo esto? Bueno, es un… esta es la herramienta básica, sí, la herramienta básica que debe cargar un electricista es de sus pinzas… no, está bien, sí, sus pinzas de electricista que como normalmente se le asigna el nombre, pinzas de punta, pinzas de corte no hay, sí, un desarmador plano, sí, y un desarmador de cruz, sí, un desarmador de cruz, su cinta de aislar, su carcaz para cargar y de lo más artesano, un probador, tenemos que… el electricista con esto ya lo podemos mandar a laborar, sí, pero hay otra serie de herramientas, por ejemplo, un taladro, un arco con segueta, un doblador, sí, pero eso ya son para reparaciones mayores. ¿Qué es un doblador? Un doblador, un doblador es una herramienta mecánica, manual, perdón, porque mecánico ya es otro nivel, sí, manual, donde usted mete un tubo, porque normalmente la electricidad se despliega por medio de ductos, sí, y ducto rígido es un tubo, vamos a mencionar el que se dobla, es el tubo conduit, el más delgado es de media pulgada, sí, se trabaja por medio del doblador para darle las curvas, se dice en otras maneras, otros detalles, bayonetas, etcétera, etcétera. La otra herramienta que tiene ahí al lado del desarmador, dijo que era un probador. Es un probador para probar las partes vivas eléctricas, sí, este es lo más artesanal, hay otros más sofisticados, que ya nada más por medio de, este debe ser por medio del tacto, sí, tacto en la parte negativa y tacto en la parte viva del, con el desarmador a las partes vivas, sí. Entonces la parte de abajo yo toco el cable para saber si está pasando corriente. Y aquí usted pone el dedo y ya se cierra el circuito y hay un pequeño elemento aquí, un LED que con este simple hecho de… Un LED es un foquito, ¿no? Es un foco. Un foquito, entonces si se prende el foquito significa que está pasando la corriente y si no se prende significa que no está pasando la corriente. Sí, esta parte, pues esto es lo que está sustituyendo al multímetro o el volmetro, sí, pero no debemos prescindir del aparato de medición porque nos da los rangos exactos de la cantidad de energía que estás manejando. Sí, en este caso, si hay una sobrecarga que se haya saturado un circuito, el amperímetro con ese puedes checar que ya está saturando tu circuito y tomar las medidas correspondientes. La técnica 43 le pregunta que si ha llegado a manipular una subestación eléctrica. Sí, cómo no, sí, hemos operado las subestaciones, nada más que ahí sí se requiere de un poquito de más seguridad. De hecho, esa es mi especialidad, nada más necesitamos contar con el equipo adecuado para poder hacer la toma de la maniobra. La técnica 78 dice, felicidades señor Cupertino por compartir sus experiencias en DGES TV y la técnica 44, ¿qué lo impulsó a dedicarse a esto? ¿Por qué le llamó tanto la atención estudiar esto o dedicarse a esto? Bueno, tanto como inquietud de ser electricista, yo creo que jamás he tenido la intención, he tratado de hacer las cosas lo mejor posible, porque las circunstancias nos han ido orillando hacia esa carrera, a mí me hubiera gustado ser artista como ustedes, pero pues ni hablar. Bueno, pues ya está aquí como artista también, ya se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de mencionar esto, ¿cuáles serían las normas de seguridad, tanto en su trabajo como cualquier persona que a lo mejor quiere arreglar o tener alguna compostura en casa o en el trabajo? ¿Cuál sería una medida de seguridad? Bueno, pues como norma de seguridad no lo vamos a manejar, vamos a manejarlo como recomendaciones. El primer punto es contar con zapatos de suela sintética, no cosido, que sea totalmente de eléctrico, totalmente vulcanizado. Es el primer punto para poder tocar la electricidad, siempre y cuando sea en baja tensión, se puede tocar los vivos con la mano o simple. Otra medida es tener un guante, un guante normalmente se le llama guante electricista porque es de una piel suave, y lo cual te permite manipular todos los elementos. El siguiente punto es saber qué partes usted puede manipular. Si es este usuario, nada más puede manipular interruptores, abrir, cerrar y nada más. Conectar y desconectar los elementos que estén a la mano de acuerdo a su necesidad. Ok, bueno, hay muchas mujeres que nos están viendo, maestras, alumnas, que a lo mejor no le entendimos ni la mitad de lo que explicó, ¿verdad? Porque a lo mejor, no, 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 estamos con la mejor intención de aprender, para eso es este programa, ¿verdad? Pero tips para las mujeres, porque muchas veces, bueno, entre semana hay amas de casa o general, cualquier mujer está en casa, se te va la luz y no sabes qué hacer porque no está el marido, no está el hermano, el primo, no hay una figura, un varón que te pueda ayudar y tú no sabes qué hacer. Las mujeres como que en este lado de la electricidad no es como nuestro fuerte. ¿Algún tip para las mujeres para hacer las cosas bien o mejor no tocar y no meternos y esperar hasta que alguien que sepa con relación a la electricidad nos ayude? Bueno, definitivamente es una parte delicada y por lo cual les recomiendo que lo más que se debe hacer es bajar el interruptor, si es todavía de los corta corriente que es un interruptor con fusible, bájelo, manténgase alerta unos 5 minutos para que el frío invada el cartucho porque se calientan cuando hay un corto. Una vez que ya pasaron los 5 minutos, entonces ya puede manipular el fusible, cerciorarse que esté bien abajo la cuchilla, sacar el fusible y abrirlo y sustituir el listón. Es todo lo que puede hacer y hay otras maneras también de proteger un circuito eléctrico, es por medio de los breakers, eso es muy sencillo, eso hay sobrecarga, hay un circuito, se bota el breaker y usted lo que tiene que hacer es manipular izquierda, derecha y vámonos, ya queda restablecido y yo creo que serían las dos cosas que me toca mencionar. Más no podemos porque comprometemos al usuario. Ok, bueno pues ojalá que las mujeres también aquí ya hayan tenido un tip, seguramente aprendieron, aprendieron con este programa de oficios y profesiones, el turno ahora fue del señor Cupertino que trabaja aquí en Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, es quien nos ayuda en todo esto de la electricidad. Esperemos que les haya gustado este programa, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable, encantado, pues tenemos nuestras limitaciones y pues me hago entender, pero hace falta más, muchas gracias. No, pues gracias a usted y no se vayan, todavía tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número 64, 74, perdón, vienen con muchas sorpresas, vienen grandes artistas, así es que por favor no se vayan de aquí de VGES TV, TV Aprendiendo. Gracias. ¡Escuelas secundarias técnicas! ¡Por la superación del México! ¡México, México!